Oh, el cielo venga aquí como en el cielo 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 Dígalo una vez más Y tuyo es el reino tuyo El poder es tuya, es la gloria por siempre Levante sus manos y comience a recibir Levanten sus manos para darle gloria al reino Nos rendimos en adoración ante tu presencia Oh, tuyo es el reino Oh, tuya es la gloria Pude levantar sus manos y empezar a adorarle Donde quiera que esté, leve sus manos y empiece a hablar sus lenguas Empiece a adorarle Todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo Todo es tuyo, Señor Tuyo es el reino, la gloria, el poder Tuyo es todo, Señor Tuyo es todo, el poder El que abrió el mar, el que abrió el cordón Es el mismo que está en este lugar Su poder es indetenible, su poder es inigualable Yo no sé cuál es tu necesidad Pero yo sé que le he creído a un Dios de promesas A un Dios eterno Y Él tiene la solución a tu necesidad Ahí donde estás comienza a creer Comienza a adorar Comienza a celebrar tu victoria Comienza a celebrar Empieza a celebrar la solución a tu problema Aunque no la veas Porque Él está ofrando Él está ofrando Él está ofrando Él está ofrando Dios está ofrando En medio de tu familia De tu matrimonio De tus finanzas Él está ofrando Dios está ofrando Si tú lo crees Empieza a confesarlo Comienza a confesarlo Comienza a confesarlo Señor tú estás ofrando Tú estás haciendo milagros Aunque no lo veo Tú tienes el control de mis hijos Tú tienes el control de mi finanza Tú tienes el control de mi matrimonio Tú tienes el control de mis batallas Yo sé que tú estás ofrando Yo sé que tú estás peleando Yo veo mi victoria Yo veo mi victoria Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Es la gloria por siempre Amén Y tuyo Es el reino Tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre Amén Amén Y tuyo Es el reino Tuyo El poder es tuya Es la gloria por siempre Amén 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 Amén